No o never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 16 De Tatenoyusa, madre mía que nervioso estoy Porque es que, madre mía, llevo aquí una hora Y lo único que he hecho ha sido Nada, así de claro Buscando todos los animes y todo Nada, en fin Vamos a comenzar Disfrutadlo, no voy a decir nada del avance Del capítulo anterior Disfrutadlo, primero como siempre Aquí normal, luego en el vídeo De subtitulado y ya, así que dale Disfrutad Wow, wow increíble Es incluso más grande O sea, esto parece más grande que el dragón A mi parecer parece más grande que el dragón O el mismo tamaño En fin, venga, vamos a comentar el avance Uy, perdón Vamos a verlo subtitulado y ya A ver si encuentro Porque es que también es más ciego que las piedras Aquí está, vale Vale Ahora sí, o sea, lo he bajado Mientras estaba el vídeo y el otro subido Es que soy un genio Vale, dice La destrucción del ídolo Convocó a un gigante A una gigantesca criatura Para no aumentar el daño a la ciudad Nofumi decide enfrentar al monstruo Pero la criatura general no parece recibir ningún daño En ese momento Un ejército de Filoreal desaparece y rodea a la criatura Y en ese momento aparece Parece que encontré a la nueva Reina de Filoreal Reina de Filoreal Es mucho más grande que el monstruo que libramos No sé quién es esa pava Es la nueva que sale en el opening Que es como un ángel o algo así Y yo creo que se refiere a la reina Por eso dice Encontré a la nueva Reina de Filoreal Eso sí Que lo mismo O es Filo O es este ¿Cómo se llamaba? Según el nombre ahora Melty Uno de los dos Pero en fin, como veis Vale, volvemos Así no hay tanto esto Mejor sin subtítulos aquí Vale, vemos aquí al dragón Aquí Vale, el dragón El T-Rex, dragón Lo que coño que sea Esto Dinosaurio Venga, vamos a llamar Dinosaurio Atacados estos Vemos que como recordáis El último capítulo Este Ractalia no mata Lesto O sea, lo quiere matar Pero se cae por la Por la cristalera De su De su palacio Pensamos que muere Ractalia y los demás Se van abajo A las catacumbas Bueno, a las prisiones Donde tenía el pavo este El gordo este de mierda Y bueno, está que cae a Ractalia Y a Rifana Y al chaval este No me acuerdo su nombre Ahora que era amigo De Ractalia Y también encuentran A dos Este semi-humanos más Con lo cual lo liberan Y todo esto Luego Ractalia se pone a llorar Cuando encuentra el cadáver De No, no Sí, el cadáver Esquialeto de De Rifana Y todas esas mierdas O sea Muy duro, muy duro El capítulo Luego invoca el cabrón En este puto dinosaurio Y en fin Y en fin Nada Aquí parece como que Está O sea A ver Acaba O sea Estaba en plan Hecho mierda O sea Digamos que la curó La Ofumi Pero igualmente Un poco Estaba mal Así que parece que Se estaban despidiendo De Ractalia Porque está Está en plan Ractalia está triste Obviamente Para aquí Se sube En Naofumi Filo O sea Filo les lleva A Naofumi A Melty Y a Ractalia O sea A donde Se supone que es fuera De la ciudad Como hemos leído antes Se van fuera Para no causar daños Obviamente Porque La puerta Estaban los semi humanos Reclamando al este Que suelten Al Al Wolf Este O como se llama No como se llamaba El otro señor Pero el bueno Amigo de Melty Están corriendo Al bosque Y el dragón Hace un escudo De Ay De aire Creo que era No creo que se llamaba El escudo Lorope Naofumi Se empieza a asustar Un poco En plan De que cojones Es este pago Es más grande Que el dragón Melty Usa su magia O sea Magia de agua De agua Creo que era O de hielo No me acuerdo Un montón de fuerte Filo con los ataques Y el de Asteria Con el pata Y aparecen filoleales De repente aparecen Como un huevo de filoleales Ahí en plan Rodando Los filoleales Este tiene cara De puta vida En que me he metido En plan Me la pela Te voy a reventar La boca negro Y los demás Normal Espera Este está en plan De que cojones Me he metido Me he metido aquí Están todos filoleales Y aparece de repente Este tipo de ángel O sea Como alguien Parecido a filo Pero es un filoreal Creo yo Es como un ángel Y estáis en plan De que cojones De repente Ya sale aquí Las tres Como reventadas O doloridas No sé O durmiendo No sé Pero están aquí Con los filoreales Uy Lo adelanté demasiado Jijiji Eh ¿Lo ves? Están como Están como agotadas O durmiendo No sé Y aparecen como Un tipo de bicho Grande Grande Y los tres Dice Es mucho grande De los que hemos enfrentado O algo así Aquí el dragón Yo no veo A lo mejor Es el dragón No sé Están quedan en plan De What Nofumi Está flipando Nofumi Está en plan De que Cojones En fin El capítulo Donde yo El quince Fue muy duro El capítulo De Rastalia Pero bueno En fin ¿Qué más Se le puede decir? Así que nada más Voy a subirlo esto Y voy a grabar El resto De series Bueno Entre comillas Que he podido Encontrar avances O la página web O Algún capítulo Así que ya lo diré Por Por Ahí Por Con Joder En el siguiente vídeo Los animes Y si podéis Encontrarme En las páginas Oficiales O Donde suban Los avances Me lo podéis pasar Y lo comento Así que nada más Ale Ahora sí Me despido Hasta la próxima ¡Gracias!